Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No, pero... Yo ya te había platicado que la primera canción que canté en un festival fue el bandido, que desde siempre te has mirado muchísimo. Y ustedes ya la conocen, pues, de como artista, ¿no? Pero para mí ha sido un placer en la conocerte un poco más a fondo. Eres una belleza de persona, increíblemente dedicada a tu música, a tus hijos, a tus proyectos, a tu todo. Entonces, eres como la Wonder Woman. Como la mujer de este bolazo. ¡Qué linda! Eso te lo digo en el corazón y ya te lo he dicho. Me parece un placer compartir el escenario con una mujer que va a salir de la música. ¡Eh, no! ¿Qué te salió? Me he visto las chicas. Me he visto que mantengo. Soy procedureso, ¡abordeso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Rp Adiós Siento que ya no haces acabado Ya no hay más amor Si te olvido Ya no Salve el amor Mi corazón Al escuchar Adiós Nada de ti No quiero nada Solo dijiste esa palabra Nada solamente Me dejaste ilusionada Nada de ti No quiero nada Ya no dijiste más palabras Si no te importó Tú me quedaras desolada Es que no me voy No quiero nada No quiero nada No quiero nada Es que te limbo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!